Hola que tal, saludos a todos y estamos aquí escuchando un poquito de música Seleccionando todo lo que vamos a tocar para fin de año y para el próximo año Por supuesto tratando de agradarles con lo mejor de la música Pues nada más enviarles un saludo, que se la pasen chido el fin de año Yo soy su amigo Diego Castelán y espero vernos pronto en cualquiera de las fiestas Así es que disfruten la vida, pasenla chido y espero que les guste la selección musical que estoy haciendo para los próximos eventos Nos vemos muy pronto, bye bye ¡Suscríbete al canal!